Bienvenidos un día más aquí en Hay Que Cocino. En Hay Que Cocino en el día de hoy les voy a estar demostrando como hacer unos muffins de huevo revuelto. Así que manos a la obra y en breves segundos les doy cuáles son los ingredientes para nuestra receta en el día de hoy. Los ingredientes para nuestra receta en el día de hoy son los siguientes. Vamos a tener, yo tengo 12 slices de bacon, esto es porque son pequeños, si son largos pues con 6 es suficiente. 4 onzas de jamón picadito, 6 slices de pan o rebanadas de pan, 6 huevos y 6 pedacitos de queso. Estos son los ingredientes para nuestra receta en el día de hoy. Y regresando aquí en Hay Que Cocino, vamos a comenzar nuestra primera parte. Nuestra primera parte es poner a precalentar nuestro horno a 350 de agua. Luego, buscar si tiene, yo tengo este borde de cupcake, no es muy grande, pero es el que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Bueno, la primera parte es cortar nuestro stride de pan. Si usted tiene un cortador redondo, perfecto. Yo a la mano tengo esta copa y voy a utilizar la parte del borde para cortar nuestro pan de la siguiente manera. Y ya tenemos nuestro pan, que es el que vamos a utilizar de fondo en nuestro molde de cupcake. Ya esto picamos 6. Si usted no tuviese bacon, otra alternativa es utilizar este mismo pan, no lo corte y lo pone directamente al envase dejando los bordes. Y estos bordes lo que harían es que no se pegue, que es el propósito que vamos a hacer con el bacon. Así que si no tiene bacon, puede utilizar el pan completamente. Si tiene bacon, como le vamos a poner el bacon alrededor, pues entonces es preferible que corte el pan redondito. Así que vuelvo a cortar el próximo para que vean, lo corto y lo separo. Esto lo vamos a hacer por nuestros 6 pedazos de pan. Esto se puede hacer también, si a usted le gustan los vegetales, le pueden incluir vegetales. Yo es que no tengo, y a mi hijo menor no le gustan, como él dice, las cositas. Entonces pues los voy a hacer de bacon y jamón. Vamos cortando de esta manera. Y ya tenemos nuestros 6 pedazos de pan picado. Esto, que está aquí, este exceso, no lo bote. Con esto usted puede preparar. Hace una masa de flan y le incluye esto. Y hace como si fuera un pudín. Así que usted puede, estos pedacitos, ponerlas en un ziploc y guardarlas en el congelador para utilizarlo en otra receta, que en mi caso yo los voy a utilizar para un pudín. Así que, en breves segundos regresamos aquí en Hay que Cocino con la segunda parte. Regresando aquí en Hay que Cocino, ahora vamos para nuestra próxima fase. Y es la siguiente. Ya tenemos los slice de pan picado. Las rebanadas de... Tenemos nuestros abuncitos picados. Estos son slice de slice que yo los doble en 4. Ya los tengo ready. Y mis slice de bacon. Estos slice de bacon son los que son, ya están precocidos, precocidos, que luego hay que calentarlos. Si usted lo va a usar con un bacon que no está cocinado, pero es perfecto que lo cocine un poquito y después lo ponga en el horno. Bueno, es bien sencillo. Vamos a poner todos los panes, los bordes, los slice de pan en el fondo de nuestro molde. Este molde mío no es necesario que yo le ponga nada para que no se pegue porque no se pega. Está hecho de silicón y no se pega. Ya cubrimos el fondo con nuestros slice de pan. Ahora, vamos a utilizar el bacon y vamos a darle como una vueltita alrededor. De esta manera. En lo que vamos haciendo esto, recuerden comentar bajo los videos tutoriales. Si usted desea alguna receta en particular, puede comentar en el área de comentarios, ¿verdad? Y nos indica qué receta le gustaría que realizáramos. Recuerden que yo no las sé todas. Hay muchas de estas que yo las busco en internet. Y yo estudio y veo que es de esas recetas me gusta, que no me gusta, como yo lo haría. Y hacemos una particular a la que yo siempre le añado el ala hay que cocino. Bueno, ya estamos finalizando para ir al siguiente paso. Y así quedaría nuestro... En el segundo paso que vamos, el primero fue el pan, el segundo es el bacon. El tercero. Vamos a coger los ramoncitos picados. Y vamos a ponerlos en el fondo. Recuerde, esto usted lo puede hacer con las carnes que a usted le gusta. Sausage. Que es otra carne. Si le gusta mucho el bacon, pues entonces lo pica en pedazos, se lo puede... Además del borde, poner en pedacitos también. Aquí aproximadamente habían 4 onces de jamón picado. Ahora nuestro siguiente paso es el huevo. Aquí tenemos ese huevo batido. Y vamos a llenar nuestros copitos, nuestras tacitas. En mi caso se lleva aproximadamente un huevo por cada... Por cada espacio, por cada espacio del muffin. Puede ser que si el molde que usted tiene es un poco más grande, pues se lleve un poquito más. Pero usted bate 6, si el molde que tiene es de 6, bate uno por cada espacio que tenga. Y cualquier cosa, pues, puede batir más. Y ahora, yo le pongo el queso encima. De esta manera queda bien. Ahora, ya completado esto, te lo vamos a poner en el horno entre 25 a 30 minutos en 350 grados. Este sería el siguiente paso, es ponerlo en el horno de 25 a 30 minutos a 350 grados. Así que, en breve segundo, volvemos aquí en Ay, que cocino. De esta manera fue que quedaron hechos los muffins. Ahora vamos a proceder, como le dije, a ponerlos en el horno entre 25 a 30 minutos a 350 grados en el horno. Y así quedaron nuestros muffins de huevo revuelto. Espero les haya gustado y recuerden compartir estas recetas con sus amigos y familiares. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes aquí en Ay, que cocino. Gracias. Gracias.